¡Gusto a tiempo! Las tropas locales rechazaron la primera oleada por poco. Ahora los separatistas enviaron MTT blindados con droides de batalla. Lo ideal sería detener al MTT antes de que llegue al Palacio Real. Tenemos un arsenal de disruptores de iones. Si fracasamos, esto se pondrá feo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MTT dañado! ¡Lo estamos debilitando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! ¡El enemigo cruza el punto uno! ¡Nuevas posiciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impacto! ¡MTT alcanzado! ¡Escudos de transporte afectados! ¡Otra oleada! ¡Aliado en las cercanías! ¡Tremenda potencia de fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No los subestimen! ¡Deprisa! ¡MTT en posición! ¡Debemos retirarnos! ¡Pero se los prometo! ¡Seguiremos luchando! ¡Mantengan las armas frías! ¡Pero se maten a cardenar! ¡No lo leonen! ¡No lo leonen! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Líder enemigo en la zona! ¡Suscríbete! 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 ¡Desplegando Granada! ¡Vamos por ellos! ¡Demasiada gente! ¡Demasiada gente! ¡Refuerzos enemigos! ¡Esto no me gusta! ¿Dónde están? ¡Eviten cualquier desastre! ¡Esto acaba ahora! ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Esos droides obedecen a alguien! ¡Imposible identificar! ¡Todos nacimos para luchar! ¡Hay peligro! ¡Muy cerca! ¡No! 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 ¡Granada desplegada! ¡En camino! ¡En camino! Enemigo anulando los controles de la Puerta Oeste. ¡Por la República! Nuevo aliado en la zona. Está eliminando droides. La anulación está casi terminada. Recupere la estación oeste. Controles de la puerta este reasegurados. Están abriendo las puertas. ¡Atrás! ¡Atrás! Están entrando. El salón del trono está sellado, pero intentarán anular las puertas. Resistan en posición mientras llegan los refuerzos. Este es el plan. Repeleremos el asalto hasta que lleguen refuerzos o los droides sean chatarra. Simple y brillante, ¿eh? Protejan el salón del trono. ¡Denlo todo! ¿Qué novia está aquí para apoyarnos? ¡Cuidado con los fusiles de seguridad! Responderás por tus brindes. ¡Ojalá estás en el salón del trono! ¡Ojalá estás en el salón del trono! ¡Enemigo detectado! ¡Salón del trono! ¡Que no entren! ¡Aseguren esa posición! ¡Están en el salón del trono! ¡Si toman el trono, ¡túmane el planeta! ¡Es inútil! ¡Dispérsense! ¡Perdimos el palacio! ¡Suscríbete al canal!